Hola, buenas tardes a todos. Como sabéis acabamos de acabar la primera Copa Federación de Vela de Catlón que la Federación Cántabra ha organizado junto a otras muchas actividades y bueno, hemos tenido la oportunidad de poder regatear con amigos y bueno, creo que ha estado muy bien y muy disfrutado. Nada, desde aquí quería mandar un abrazo a todos, mucho ánimo y nada, decir que iniciativas como esta hacen mucho más fácil y llevadero este confinamiento. Un saludo.